esta conferencia comenzará a grabarse es porque teams está presentando unas actualizaciones en este momento y está produciendo fallas a nivel mundial digámoslo así en estos momentos entonces esa es la razón por la cual lo hicimos desde acá bueno mi profe mari para efectos del ejercicio la idea es que compartamos tu pantalla con el usuario de sm educamos y de todo por qué razón porque la idea es trabajar con los perfiles de ustedes y ver cuáles son las preguntas o situaciones que les han generado dudas frente al uso de teams o de moodle mejor dicho darles solución a lo que necesiten entonces por favor si quieres procedemos entonces a compartir la pantalla tuya profe ok si mi profe maria tranquila bueno yo realmente con ese o sea con la plataforma no tengo de pronto ninguna pregunta al respecto no importa pero abre o sea comparte pantalla y vamos mirando cositas para poder empezar a evidenciar lo mismo el profe julio ok no 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 en un porаго mas pero no 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 para ir plan me Muy bien, excelente Bueno, muy bien Entonces, estamos desde tu perfil Y vamos a entrar a mirar Teams Qué es lo que te preocupa ¿Correcto? Mi pregunta es la siguiente En la parte superior Donde dice comunicaciones y evaluación Bien arribita Bien arribita Dale click ahí A ver qué te sale En comunicaciones Sí, en comunicaciones Mira que ahí te dice mis grupos de Teams y Office 365 Dale click ahí Sí Ahí es donde ustedes van a poder encontrar O se esperaría que encontraran Los grupos que ustedes abrieron dentro de Teams Para sus clases, ¿correcto? Entonces, si está quinto A, quinto B Por ejemplo, tú eres profe de español De séptimo A, noveno A Por lo que veo Noveno B Sí Esperemos a que carguen un poquito Dale un segundo Sí, ahí los tienes Muy bien Ahí está Ajá, exactamente Dice grupos de Office 365 Y dale a donde dice Teams por asignatura Porfa Ya estoy ahí Si no que de pronto Tranquila Estoy ahí Sí, tranquila Ahora, otra inquietud que me genera acá Y es eso ¿Ustedes fueron quienes crearon Estos salones virtuales por curso O a ustedes ¿Quién se los creó? Cada director de grupo lo creó Por ejemplo, yo soy de séptimo Yo creé el salón de séptimo El profesor que te denove no va a un ejemplo Creo el de noveno A Y nos incluyó a nosotros Ah, muy bien Los incluyó a ustedes Excelente Como propietarios Sí, correcto Bueno, mientras carga ahí Porque está un poquito lento No nos preocupemos Vas a irte donde está El correo En toda la parte superior Ah, ¿y te deja abrirlo de una vez? Sí, aquí uno hunde y sale el acceso Dale, ve a cualquiera La verdad es que hoy Teams está molestando ¿Sí ves? Dale ahí Ajá Esperamos a ver Ojalá no te saque Muy bien Déjalo que cargue tranquila Dejémoslo así sea un minutico Pero que cargue bien, bien, bien Bueno, dale Ampliar bien la pantalla En la parte derecha superior Eso Muy bien Listo Entonces Vamos a entrar a hacer preguntas muy puntuales Y es ¿Qué dudas a ti, por ejemplo María Te genera el uso de Teams? Es decir ¿Con qué dudas que tú dices? Bueno, yo la verdad es que no sé cómo hacer tal cosa O tengo duda porque no me acuerdo de tal otra Bueno, más que no sé es que no entiendo Porque si yo mi salón lo creé Están dos mis usuarios Yo los agrego como miembros Porque todavía me aparecen como invitados Y Ahí hay dos cosas Vamos a ir respondiendo pasito por pasito Ok Resulta que para eso es necesario empezar a visibilizar lo que tú me estás diciendo Entonces vete a un curso En este caso, por ejemplo A cual quieres ir A Salón Virtual Séptimo A estamos, ¿sí o no? Sí ¿Qué pasó? No, vete En el Teams Teams En donde estábamos de Teams ahorita Ah, ok Vete al Teams No Vete al Teams Eso Ahí es donde dice en el panel izquierdo Salón Virtual Séptimo A Correcto Hay unos puntos suspensivos Ajá Dale click ahí Y dale Administrar equipo Donde dice administrar equipo Dale ahí Fíjate en algo Y es que tienes que, digamos, diferenciar Y ya se los voy a explicar Resulta que los propietarios deben ser solamente los docentes Acá no puede Si eso que tú dejas ahí son docentes Eso Los propietarios Son todos los docentes Correcto ¿Por qué razón? Porque ustedes van a tener Los beneficios Van a poder manejar micrófonos Van a poder hacer cosas Dependiendo de cómo lo hayan hecho Ya ahorita vamos a hacer eso Baja Eso desplaza el cursor hacia abajo Ya Todos esos son docentes ¿Y en dónde tienes a los estudiantes? No sé ¿No los has invitado? Claro que sí Ellos tienen su full in Hasta en SM y todo A ver Vamos a ver Vamos a ver si aquí Ya, bueno Miembros Ah, ok Ahora sí Y ellos ¿Qué van a hacer? Los que aparecen ahí Son miembros Mira ¿Cuál es el que dices Que te aparece como invitado? Por ejemplo Estos que aparecen como miembros Por ejemplo Jorge, Oñate Hay momentos en el que Él me aparece siempre como invitado Y mira que él es miembro Pero ahí está como miembro Ah, bueno Pero de pronto ¿Sabes qué? Puede que pase Y esto es algo que pronto Puede pasar O sea, tranquila Si llega a pasar No hay problema Pero puede que pase Y es que en las reuniones A veces De pronto Por la conectividad Del otro usuario O por mi conectividad O porque Hay muchas personas conectadas Bueno Cualquier situación Hace que el carácter de miembro O sea Aparezca como invitado Pero desde que él está en la reunión Tiene derecho a todo Entonces está bien No hay problema por eso Ahora Eso puede pasar también Cuando le ingresa O por el celular O ingresa por el computador Sí Lo único que es Que Si No te escucho bien No puede ingresar Hasta que uno Le dé La implanta El permiso Claro Claro Si yo en la En la Que entonces Porque si yo Sí Yo porque Si yo a ellos Les coloco En las opciones De la reunión Yo porque Si yo a ellos Les coloco Quienes pueden omitir La sala de espera Invitados Propietarios Y Vamos a ver Algo así Vete Porque si ellos Son invitados Todavía me toca Darles Aceptar El ingreso Vete a la parte superior Donde dice Canales Configuración A donde dice Configuración No A la derecha Donde dice Configuración Estás Estás acá Donde dice Donde te aparecen Los miembros Los propietarios No Vuelve a poner Por favor En los puntos suspensivos Del salón virtual No Puntos suspensivos Ahí En la parte izquierda Donde estabas En salón virtual Séptimo A 2021 Dale Administrar equipo Ahí Ajá Espérate que está cargando Gracias por ver el video ¡Suscríbete que está cargando! ¡Suscríbete que está cargando! ¡Suscríbete que está cargando! ¡Suscríbete que está cargando! Muy bien, ¿dónde dice configuración? Eso, tranquila, esperemos a que cargue, como está un poquito lento el Teams. Listo. Bueno, pero espérate, el Teams no me sale todavía. ¿A ti ya te cargó todo? Sí, está en configuración. Espérate, porque es que está cargando, entonces yo todavía no veo todo. Bueno, ahora mira lo que dice acá. Permisos de miembros. Ahí despliega la flechita del lado izquierdo, donde dice permisos de miembros, despliega la flechita. Fíjate en algo acá, y es que ahí está el problema, y ahí está el error. En el primer botón que dice permitir a los miembros crear y actualizar canales, dale clic ahí en el cuadrito S. Ajá. ¿Qué significa eso? Y eso es importante que lo tengan activado. Que resulta que tú, digamos, tú eres miembro del equipo, así como lo es cualquier otro docente de grado séptimo. Los únicos que son invitados, correcto, o que no son propietarios y demás, pues van a ser, correcto, propietarios son ustedes los profesores, miembros son los estudiantes. Entonces, fíjense acá, que acá si tú le das permitir a los miembros crear y actualizar canales, es como si le estuvieras permitiendo a cuáles miembros, a los estudiantes. Entonces, vuélvelo a desactivar, y es importante tenerlo presente, porque ellos no pueden crear canales privados de comunicación ni de nada. Ahora, permitir a los miembros eliminar y restaurar canales, no. Permitir a los miembros agregar y quitar aplicaciones, no. Permitir que los miembros carguen aplicaciones personalizadas, ok. Ahora, permitir a los miembros crear y actualizar y quitar pestañas, no. Permitir a los miembros crear y actualizar y quitar conectores, no. Permitir a los miembros, ofrecer a los miembros la opción de eliminar sus mensajes, o sea, ustedes le dan la opción a los estudiantes que eliminen los mensajes, y que los editen. Ok, muy bien. Permisos de invitado, dale ahí ahora. Mira que acá, en los permisos de invitado, resulta que como los estudiantes, pues, que están como miembros o invitados, a veces tienen bloqueos, pues entonces aquí va a estar bloqueada esa opción. Desplaza el cursor hacia abajo, porfa. Baja. Ya, ahí llega. Listo. Sube un momento en donde dice canales, porfa. Acá. Ajá. Dale en la parte derecha donde están los puntos suspensivos, que dice 12 sobre 3, ajá. Y dale administrar canal. Ah, bueno, mira acá, por ejemplo, acá te sale que tú tienes que cualquier persona puede publicar mensajes. O sea, cualquier persona se muestra una alerta de indicando publicar, tá, tá, tá. Ok, listo. Dale donde dice análisis, porfa. Aquí, donde tú me dices, este, donde dice acá. Yo puedo quitar este de los estudiantes, o sea, en este caso aquí. Solo ustedes, los profesores. Ajá, dale clic ahí. Muy bien. Ahora vete un segundo, espérate que no hemos terminado. Acá donde dice etiquetas. Etiquetas, no, va acá mismo. Etiquetas, ajá, dale. ¿No te desplegó nada? Ok, dale en material divertido. Ahora sí. Ajá. Memes también, porque ellos no van a tener derecho a poner memes. Eso, listo, muy bien. Baja, baja, baja. Revisemos que se ha quedado todo bien. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a darle acá otra vez. En, ajá, muy bien. Dale ahí en estos puntos suspensivos. Administrador de equipo, ajá. Volvamos un momentico donde dice, bueno, déjame ver un momento en solicitudes pendientes que te aparece a ti. Iba a hacer una pregunta. ¿Tú eres la directora del grupo de Séptimo A? Sí, señorita. Ok. Muy bien, vuélvete a canales otra vez, porfa. Ok. Queda el que acabamos de ver. Configuración. Otra vez, mira. Dale donde dice, permiso sin miembros, otra vez, despliegale un segundo. Eso, muy bien. Perfecto. Permisos de invitados. Ajá, porque no tienen ningún permiso. Eso que dice menciones, déjame ver cuál tienes habilitado ahí. Ah, bueno, sí, está bien. ¿Dónde dice material divertido? Sí, correcto. Toca ver si realmente se, o sea, se configuró bien. Ajá. Muy bien, listo, perfecto. Quiere decir que ya quedó cuadrado, ¿vale? Ahora, lo que yo quiero es, vámonos a una reunión desde el calendario. Ajá. A una reunión desde el calendario. Ajá. De uno. Ah, no. Dale, editar. ¿Estás desde cuál? Desde las de séptimo, que fueron las que tú creaste, porque tú eres la directora de grupo. Sí. Entonces, le vas a dar, editar, puede ser editar serie, sí. Déjalo que cargue, porque es lo que te digo, Tims está como fallando, entonces déjalo que cargue ahí tranquila. Profe Julio, ¿usted tiene alguna inquietud hasta el momento? No, no, este, ya yo se lo había hecho. Esto de bloquear todas las configuraciones de los muchachos, los homens. Los termitos y todo. Sí. Sí. De pronto, este, lo que sí, lo que sí, en algunos salones, yo intento bloquear el micrófono. El micrófono. El micrófono. Lo silencio a todos y siguen hablando, o sea, no, 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 no tengo sobre ellos. Bueno, mi pregunta. En mi curso, por ejemplo, cuando ellos entran, tienen que levantar la manito para yo ir activándoles los micrófonos a ellos. Ajá. Eso ocurre en mi salón. Eso es lo que quiere decir, pero eso es en tu curso. Exacto. Pero en el curso de otros, que es donde tú entras para dar tu clase, ahí toca que esos docentes bloqueen esos permisos. Exacto. Ese es el problema. Entonces, yo ahí, por ejemplo, pongo silenciar y nada. Espérate, profe. ¿Quieres estar cargando? ¿Cómo? Que no es silenciar a todos, sino no permitir que los estudiantes reactiven. Sí, toca, exacto, toca eso. Pero espérate un segundo. Profe Julio, mientras tanto, mientras va cargando acá la página, porque es lo que les digo que Tims está un poquito lento. Profe Julio, como usted, y eso es importante que lo tengan presente, cuando ustedes son los propietarios de la reunión, es decir, que ustedes crearon el enlace, en este caso la profe María creó el enlace para todos, séptimo A, ¿correcto? Correcto. Y ustedes, como profesores, se anclan. La única que puede editar o no los permisos es la profe María. Pero, entonces, ¿qué le toca hacer, profe? Y eso sí le toca, digamos, a usted pedirle el favor a los docentes, directores de grupo de los cursos donde usted dicta, propiamente, que hagan el ejercicio y es que se ubiquen en una de las reuniones que ellos crearon del curso, que ellos son directores de grupo, le den editar repetición y en la parte superior le va a aparecer algo que se llama opciones de reunión. Y ahí le den clic y deshabiliten. Hay una opción en donde dice como que no permitirle a los asistentes reactivar el audio. Reactivar o desactivar el audio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted, como es propietario, es el único que tiene el derecho a silenciar o activarle el audio a la persona que usted desee. Y no cualquier estudiante. Señora. Andrea, pero no, o sea, no es de esa manera porque yo en mi caso, yo en Quinto soy docente, soy propietaria, soy la creadora y yo puedo hacer eso, dejarlos a silenciar a todos. Pero tú puedes, sí, uno puede silenciar en la parte derecha de donde están los participantes. O sea, no pueden activar micrófonos. Sí, que dice silenciar a todos. ¿Sí me entiendes? No, no, no. Pero el problema es que no puede. Es desde la configuración. Es desde la configuración. Sí deja. O sea, dice no permitir que los estudiantes activen micrófono. Ahí es donde debe ser. Y es en la parte de arribita de los participantes. Sí, donde dice reunión. Sí. Sí, porque, profe, si le da la opción de silenciar a todos, sí, ahí sale, silenciar a todo, punto. Pero ellos van a poder reactivarlo. En cambio, está la otra opción que dice no permitir que los estudiantes reactiven micrófono. Y ahí sí a usted le toca darle la opción acá, estudiante. Lo que sí me pasa, Andrea, sí, sí está. Porque yo lo hago en quinto. En la barra, claro, pero eso lo encuentras cuando tú abres la reunión y te sale en la parte de arriba opciones de reunión. Exactamente. Por eso, eso es lo que quiero mostrarle en estos momentos al profe Julio mientras carga tu pantalla. Pero hay una cosa, Andrea, y yo no sé qué influye ahí. Que hay momentos en el que tú quieres darle la opción al estudiante que reactive micrófono y no lo deja. Pero no lo deja es porque el permiso lo editaste cuando hiciste para toda la serie. Sí, sí, claro. Pero yo, por ejemplo, a cada niño, el que pide la palabra, yo le voy dando la palabra. Le vas activando, sí. Y yo se lo activo y no lo deja. O sea, me aparece como si el estudiante no tuviera micrófono en ese momento. Ah, bueno, eso puede pasar por dos cosas, profe María. Uno, es la conectividad que puede llegar a tener el estudiante, correcto. Y dos, porque cuando él le dio ingresar a su link de la clase del día miércoles o el día jueves, así como a uno le dice unirse con el audio de la computadora, unirse con el audio de la reunión, o unirse sin audio, puede que el estudiante le haya dado unirse sin audio en el último. Y así, por más de que tú le actives mil veces el micrófono y demás, no te va a dejar que la, o sea, no, no, no lo vas a poder escuchar. Ok. Entonces, cuento yo, María, que todo de internet. Nada, sigue ahí. Es que Tim se está fallando. Profe, mira, vamos a mover el cursor, tranquila, profe María, y vas a escucharme con lo siguiente. Vamos a ver si a mí me deja, esperen, todavía no le hagan nada, tranquilos ustedes, tranquilos ustedes. A ver si a mí sí me carga ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos, y eso es lo que le quiero mostrar al profe Julio, y bueno, pues también a ti, hacer ahorita lo de editar la reunión. ¿Es con qué fin? Con el fin de que ustedes puedan aplicar eso. Ah, bueno, acá porque todavía no tengo asistentes, pero ya te, mientras, ¿no te ha cargado todavía, profe? Ya, mira. Mira, a ver. Nada. No. Bueno, te voy a mostrar un momento mi pantalla. Un segundito. A ver. Un segundito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya. Listo. Sí, Andrea, la estoy viendo. Fíjense, fíjense en algo acá, y en lo siguiente. Resulta, resulta que en la parte superior, yo tengo esto, esto me tocó hacer una, pero para que no se dieran, o sea, para que no te fijaras en algo. Fíjate que acá yo tengo esta reunión, es un ejemplo nomás. Y yo le voy a dar editar. A ustedes les voy a decir editar o unirse, en caso tal, ¿listo? Editar si son el propietario, o evitar y unirse si son propietarios, pero ustedes no crearon la reunión. Entonces acá, en la parte superior, fíjate que aparece el nombre y demás, y cuando tú puedes editar, ¿qué es lo que te dice la profe? Ella es de quinto, pero resulta que ella, al ser propietaria, o sea, el curso de ella es de séptimo, ¿correcto? Ella creó todas las reuniones de séptimo. Pero ella, como da también en quinto, pues puede ingresar a las reuniones de quinto. Cuando ella le da acá a editar a la reunión, en la parte superior, acá debajo del título de la reunión y demás, le va a aparecer acá como en un colorcito, así como azul, como este de elimina, le va a aparecer a ella donde dice opciones de reunión. Ahí es donde uno tiene que darle clic y decir que no permitir la reactivación del audio, se llama eso. No permitir la reactivación del audio, ya es donde tú das clic con eso los estudiantes. Primero, ni te van a silenciar, y segundo, tú eres el único que les va a dar a ellos la oportunidad de abrirles o no el micrófono. ¿Listo, mi profe? Ok, ok. Es que lastimosamente, como este team se está hoy preciso en actualización, ya les voy a mandar la noticia para que se den cuenta que es verdad. ¡Ay, mira, ya salió! ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí. Y nota que acá en la parte de arriba dice opciones de reunión. ¿Sí ves? Sí. Ahí le das clic. Y en opciones de reunión, si esto carga bien, esperemos que sí, en el nombre de Cristo Jesús. Aunque, Andrea, pues la verdad yo lo hago directamente desde la reunión del estudio. Ahorita vamos a ver, no, pero esa es la cuestión, María, y es que el ideal es que ustedes lo hagan para todas las reuniones, no solamente para eso. Ay, pues, pucha, dice que ha habido un problema. Les voy. A ver. No, no está abriendo Teams. Algo está pasando con el Teams hoy. Bueno. Acá a mí tampoco me carga. Tampoco te cargo, sí, es que el Teams está maluco. Pero ahí, profe, eh, profe Julio, ¿me está observando? Sí. Sí, estoy escuchando. Ahí donde dice opciones de reunión, ahí es donde su Mercedes va a desplegar, le va a dar clic, y ahí le va a abrir todas las opciones de reunión desde el Teams. Sí, ah, pues, está fallando el Teams, pero usted le dice si quiere que, eh, los, los invitados o los miembros, eh, tengan un permiso de admitido para entrar a la sala, sí o no. Entonces, eso es cuando ellos entran y usted quiere que los admita o no en la reunión. Ahí le aparece eso. O le aparece también el de lo que le digo, eh, que no puedan reactivar el audio. Es decir, que si ellos se silencian o lo silencian a usted, pues ellos no tengan la oportunidad de hacer eso. Ahí, ahí, ahí están todas. Pues no está cargando, no sé si a María ya le cargó. María, ¿te cargó de casualidad? No, nada. Nada, estoy intentando otra vez como... Les voy a mandar, les voy a mandar en este momento, mientras cargan, un segundo. Les mando el link, fíjense en esto. Les voy a mandar la noticia para que la tengan como soporte de que de verdad pasó eso con Teams a nivel mundial. Ahí está, ahí se las mandé por el chat de esta reunión. Bueno, pues efectivamente... Dentro de la reunión. Ay, ya, bueno, comparte pantalla, a ver, dale pues. Comparte tú. Ya ve mi pantalla. No. No. Te voy a compartir, no lo sale. Nada. No. No, no sale. No, no sale. ahora sí tampoco nada, yo le doy compartir no, está raro sí, yo le doy compartir ahí intenta otra vez, dale deja de compartir y vuelve, es que yo creo que tienes como un poquito lento el internet, ¿te pronto? pero ahí sale como si dice, estás compartiendo está compartiendo su pantalla, o sea, soy yo se supone que debe salirme la opción de qué es lo que quiero compartir y no sale ajá no, no sale cuando tú le das clic en el botoncito que dice pantalla escoges el que dice pantalla despejada y seleccionaste no, tienes que seleccionar no, es que no me ha dejado, yo le doy un botón de compartir no, es que antes de subir el botón de compartir tienes que irte con el mouse debajo de donde dice pantalla o sea, cuando tú dale cancelar ahí normal cuando tú te vas a donde están los cuatro botones de abajo que dice micrófono, cámara, pantalla, abandonar sí le vas a dar en pantalla cuando te abre ahí aparecen dos opciones que dice no, es que no me abre nada ah, no, es que si no te abre nada es porque no, algo pasó con tu internet porque te tiene que dejar compartir sí, es que eso es lo que yo te digo que no me deja compartir o sea, hundo en compartir o sea, en pantalla y no no aparece nada entonces me debería desplegar lo que tú dices las dos opciones de acuerdo de acuerdo y el profe Julio no, yo no tengo el portátil acá cerca ah, ok eh, profe, una pregunta bueno, mientras te deja otra vez compartir en la reunión en la que estás te da la que dice opciones de reunión cuando le diste para editar yo sí sí sí, claro me da opciones de reunión notas de la reunión dale clic dale clic en opciones de reunión para poder mirar ahorita que se pueda compartir permitir a los autores de las llamas omitir la sala de recepción ¿ya te salió eso? sí ay, carajo intenta otra vez darle y compartir pantalla a ver es que a mí no me carga todavía el Teams entonces es un dilema ahí que no está cargando que no está cargando que vaina nada le doy la opción ahí en pantalla y no sale nada no hagamos una cosa tómale tómale una captura de pantalla a a a a a a a a esas opciones que te dio cuando le diste en opciones de reunión y dale captura de pantalla y la o sea lo lo guardas como imprepan y mándalo por el chat para para poder visibilizar esa foto y acá que Julio también pueda verlo y con eso él ya sabe qué es lo que tiene que hacer que es lo que tiene que hacer que es lo que tiene que hacer Gracias. 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 Mario, no te escucho. No, es que está mandando una foto. Estamos esperando porque está mandando una foto. Andrea, una pregunta. Sí, dime. Este, yo entro a la... Bueno, entro en ti y doy mi clase y eso. Sí. Y yo, este, por ejemplo, yo comparto pantalla, porque yo trabajo con muchas diapositivas. Y bueno, yo ahí ya, pero hoy intenté compartir un video y los niños no escuchaban y yo buscándolo... No, porque, no, ya. Cuando tú compartes pantalla en Teams, vamos a ver si yo entro a una reunión de Teams, por ejemplo. Eso es importante, pero el problema es que para poder entrar a una reunión tiene que haber otra persona para compartir. Por ejemplo, fíjate acá. Están viendo mi pantalla, ¿no? No, 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 no. Dicen, no se está compartiendo ninguna pantalla o cámara. Y no, no veo nada. Ya le voy a dar yo compartir. Listo. Ahora sí, ya tienen que estar viendo. Ahora sí, ahora sí. Perfecto para seguir, Andrea. Fíjate en algo acá, y es que yo tengo abierto en estos momentos algo de una reunión de Teams. Andrea, pero esa es la cuestión, que a mí estas cosas no me salen arriba, sino las salen abajo. Ah, no, no pasa nada. Eso es ubicación. Eso no tiene nada. Fíjate en algo acá, y acá te sale para compartir. ¿Sí ves? Compartir contenido. Tú vas a compartir todo contenido. Es decir, vas a compartir diapositivas, audio, ta, ta, ta. Ahora, resulta que si tú le das compartir y no le pones esto, incluir sonido del equipo, tú no vas a poder compartir el video con audio. Andrea, pero es que hoy no me sale. Sí, te tiene que salir. Sí, te tiene que salir. Porque ahí me salen dos cuadritos. Uno que es pantalla completa y otro que dice que... No, pero es que pantalla completa, esos son los puntos suspensivos. No, te tiene que salir un cuadrito con una flecha que es para que tú puedas compartir contenido. Así como compartes las diapositivas. Cuando tú compartes tus diapositivas en Teams normal, es la misma ruta. Lo único que tú haces es que hay un botoncito que dice incluir sonido del equipo antes de que compartas el escritorio donde están las diapositivas. Ahí es donde tienes que habilitar. ¿Sí lo estás viendo en mi pantalla? Sí, claro, lo estoy viendo. Sí. Ese es el que tienes que habilitar. Porque si tú le vas, tú te vas a compartir nomás el contenido. Y le das clic y compartes el escritorio, compartes lo que sea, solo vas a compartir las diapositivas. Pero si esas diapositivas tienen videos y demás o tú quieres compartirles un video, ellos van a poder ver el video, pero no lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque no incluiste el sonido del equipo. ¿Listo? Ok. Andrea, pero ahí no puedes colocar las opciones de la reunión. No, fíjate que no. No, fíjate que no. Mira, en la parte de arriba, opciones de reunión. Ah, bueno. Fíjate acá. Esto te puede llegar a salir. A ver. Pero es que como yo tengo unas opciones diferentes, pero bueno, listo. Porque, a ver. Fíjate en algo acá, Julio. En la parte superior de arriba, si te das cuenta, arriba, hay tres botones que es donde tú dices que te sale pantalla completa y demás. Ahí también, ahí también te sale una opción. Puede que te salga, puede que no. Eso lo tienes que revisar. Si te sale en las reuniones que tú tengas, que te llama opciones de reunión. Le vas a dar clic ahí. Y dice, ¿quién puede omitir la sala de espera? Todos o solo yo o personas. ¿Qué significa eso? Que si te tienes que darle admitido a cada vez que un estudiante se conecte e intente ingresar a tu curso, entonces, si tú le vas a dar en admitido, entonces, tienes que darle solo tú, si eres el único. Si le vas a dar que cualquiera, entonces, van a ser todos. ¿Listo? Entonces, eso lo tienes que tener presente. Mira lo que dicen. Permitir a los autores de llamadas omitir la sala de recepción. Eso siempre está ocurriendo. Anunciar cuando los autores de llamadas se unen o se van. Es decir, que en el chat aparece, Juanito Pérez ha abandonado la sala. Andrea Pérez se ha unido a la reunión. Entonces, uno siempre lo deja. ¿Quién puede presentar? Es decir, ¿quién puede compartir pantalones? Entonces, acá depende. Porque si tú, por ejemplo, ese día solamente vas a presentar tú, entonces, tú le vas a decir solo yo. Si tú le vas a decir, no, vamos a estar los profesores o vamos a participar, algunos estudiantes van a exponer, entonces, personas de la organización. O todos. ¿Listo? Ok. Ahora, nosotros tenemos todos. Ajá. Nosotros tenemos personas específicas que son todos los docentes. Todos los docentes, exacto. En personas específicas. Ahí en personas específicas dice seleccionar moderadores para esta reunión. Entonces, los moderadores. Ok. Ya pague los micrófonos. Los moderadores de esta reunión, ¿cuáles son? Ay, Dios, espérate que ingreso otro, profe. Hola, profe, ya, danos dos segunditos, ya estamos contigo. Estamos haciendo un ejercicio, pero ya estamos contigo. Eres bien puntual, ¿oíste? Deja a las cinco. Entonces, fíjate acá, fíjate acá, que dice personas específicas. Ahora dice seleccione los moderadores para esta reunión. ¿Quiénes serían los moderadores? Pues los profesores, ¿no? Ahora, permite que los asistentes reactiven el audio. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, cualquier estudiante quiere silenciar a otro y demás, lo haga. Entonces, uno acá lo oculta. Y uno dice, no. ¿Permitir que los asistentes reactiven el audio? No, esto es lo que tú tienes que bloquear. ¿Listo, profe Julio? ¿Profe Julio? Sí, ya. Correcto. Esto es lo que tienes que deshabilitar. ¿Para qué? Porque si lo dejas habilitado, cualquier persona toma el micrófono, silencia a los demás y eso. De lo contrario, ¿no? ¿Listo? Y el chat, pues ahí es, solamente sea solo en la reunión. Entonces, quiere decir que el chat solamente va a estar habilitado en el tiempo de la reunión. Si tú, la clase está de 7 a 2 de la tarde, es decir que después de las 2 de la tarde, no se van a poner a escribir todos los estudiantes un chorrero de cosas. ¿Listo? Bueno, mis profes, por términos de tiempo los tengo que abandonar, pero les deseo una muy, muy, pero muy feliz tarde, ¿vale? Muchas gracias, Andrea. Igualmente, gracias por todas estas explicaciones y este tiempo que nos dedicaste. No, a ustedes que estén muy bien. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones para ti. Yo les envío por medio de Milton la grabación de este encuentro. ¿Listo? Ok, Andrea. Bueno, Andrea. Chao, Andrea. Chao. Chao, Mari. Chao, profe. Chao, profe. Chao.